hola la inversión está cómo estás el día de hoy como todas las semanas análisis del oro y del cobre así que vamos con el análisis muy bien este análisis es de la semana del 20 de diciembre al 24 de diciembre recuerda que es un análisis técnico recuerda también que es mi opinión personal ok muy bien vamos con el gráfico muy bien ya se ve en el gráfico del oro y como puedes ver el oro se mantuvo en una zona de acumulación toda esta semana y recién el día viernes rompe el máximo de los 1800 que habíamos estado pues proyectándonos zona de acumulación como te lo vuelvo a repetir mira el producto financiero estaba en este punto el oro estaba en esta zona rompió la zona de mínimos también que habíamos fijado fíjate dos velas bajistas muy fuertes pero el precio mira cómo recupera rápidamente se va hacia el alza y rompe los 1800 estamos por encima de los 1800 y como ya lo habíamos dicho si el precio pasa hay una gran probabilidad de que vaya también a los 1834 vamos a ver cómo se mantiene en esa zona puede el precio caer también por supuesto el precio podría ser un retroceso importante por lo menos a estos mínimos que estamos viendo acá particularmente particularmente debería romper la mitad de la vela alcista que tengo acá 1887 y desde ahí el precio podría caer nuevamente a estos mínimos ok definitivamente es en la zona acumulación que estamos con que estamos proyectándonos con el oro ok esta es la zona acumulación y desde ahí la probabilidad como ya sabes yo me estoy proyectando alcista recuerda que es mi opinión personal yo me proyecto alcista fíjate que ya volvió al canal alcista que habíamos trazado también ya semanas anteriores y el precio está por encima de los 1800 está dentro del canal alcista la probabilidad alcista para esta semana con el oro recuerda también importante hacer el seguimiento posibles retrocesos como siempre ok posibles retrocesos pero la verdad ya lo vería un poco probable de que haga sus movimientos hacia la baja si lo hace en mi opinión volvería con el impulso alcista mucho cuidado con el oro el oro es un producto financiero muy muy volátil debe ser claro eso antes de invertir en este producto financiero bueno vamos con el cobre bueno ya se ve en el gráfico del cobre fuerte caída que tuvimos en el cobre esta semana fíjate el precio como rompe la zona de los 4.30 son importantes son importantes que ya la habíamos analizado en vídeos ante muchos vídeos anteriores cuando hemos estado haciendo el análisis del cobre 4.30 son importantes fíjate como regresa otra vez el precio a los 4.30 4.31 estamos específicamente ahora y la proyección tú ya sabes yo me proyecto totalmente alcista con el cobre es normal estos retrocesos ok son normales los retrocesos y tienes que también pues obviamente considerarlos y fíjate que el precio llegó a los 4.14 4.14 y nuevamente mira nuevamente impulsa hacia el alza impulsa hacia el alza así que estamos en este punto de Fibonacci 78.6 78.6 de Fibo y desde aquí la probabilidad en mi opinión es hacia el alza zona importante los 4.30 recuérdalo ok es una zona importante donde el precio mira impulsa retrocede regresa vuelve a impulsar regresa a los 4.30 mira sale los 4.30 regresa vuelve a impulsar regresa mira así que ya sabes mi opinión totalmente alcista desde este punto de 4.30 no descarten las posibles caídas ok no descartemos las posibles caídas pero por debajo por debajo de esta zona que ya habíamos marcado anteriormente lo voy a marcar ok aquí contigo voy a poner contigo aquí este punto mínimo que tengo aquí así que este es el punto este es el punto mínimo 4.20 ok por debajo de 4.20 probabilidad bajista ok probabilidad bajista desde estos 4.20 vamos a marcar para que lo tengas claro al momento de entrar si es que quieres entrar en esta operativa con el cobre ok muy bien así que ya sabes mi proyección totalmente alcista por encima de los 4.30 muy buena proyección hacia el alza para el cobre listo recuerda que es mi opinión personal como puedes invertir en nuestros productos financieros lo hemos visto en varios vídeos en el canal de youtube con acciones mineras que extraen oro y cobre con ETFs que replican el movimiento del cobre con ETFs empresas mineras que extraen cobre bueno hay diferentes formas de invertir en el oro y también en el cobre bueno espero que este video te haya gustado y si fue así pues dale un me gusta no te olvides comparte comparte la información con alguna persona que ya quiere empezar a invertir en la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo vídeo cuídate chau chau